Así es, este jueves el Parque San Isidro del General se llenó de actividades porque se llevó a cabo la celebración de la Feria Ambiental del Circuito Educativo 05. ¿Y qué comprende precisamente eso? Bueno, los distritos que están muy cerca del Parque Nacional Chiripó. Hoy la intención era mostrar todos estos proyectos ambientales que han desarrollado en los diferentes centros educativos durante este 2017. Veamos la siguiente nota que hemos preparado. ¡Respecho! Esto es parte de lo que se vivió este jueves en la mañana durante la Feria. Aquí nos encontramos a Josué Fonseca, estudiante de San Juan Norte, quien nos dio una explicación de lo que siembran en su centro educativo. En este estamos mostrando las verduras y frutas que estamos trayendo. También en estas fotos que se pueden mostrar aquí, está lo que hacemos en la escuela, como las flores que arreglamos, en la huerta como se ve y las manualidades que hacemos para nuestra escuela. La intención era que toda la población conociera todo lo que trabajan en 26 escuelas y dos colegios que pertenecen al Circuito 05, que está conformado por los distritos de Rivas y General Viejo. Llevar un poquito de información de lo que hacemos en los centros educativos. Hoy quisimos hacer algo diferente. Es una idea que nace ahí de un equipo de circuito Bandera Azul y quisimos desarrollar lo que hemos denominado Primera Feria Ambiental del Circuito 05, que está enmarcado dentro del programa Bandera Azul que desarrollan todos los centros educativos de la región, en ese caso del Circuito 05. Lo llamamos Primera Feria Ambiental del Circuito 05. Es un esfuerzo bonito que se ha hecho a nivel del circuito. Las 30 instituciones educativas del Circuito 05, en lo que es la zona del Distrito General Viejo y Rivas. Y sí, hemos querido traer al Parque de San Isidro que la gente vea que en nuestras escuelas se trabaja por cuidar el ambiente. Es sorprendente, nos llena de alegría ver las creaciones que hacen los chicos con sus padres y los docentes, porque es en conjunto. La escuela no puede funcionar sola y hoy aquí hay un lindo ejemplo. Esto se convirtió en una fiesta ambiental. También en la Escuela Chimiro, el primer centro educativo que logró la carbono neutralidad del país, se unió a la celebración. Al tener la certificación de carbono neutralidad, ha logrado contagiar a las demás instituciones vecinas. Y lo bonito es eso, cuando hay hermandad, no hay competencia, sino que más bien nos hemos unido como una familia y hemos querido crecer a nivel de circuito. La Escuela Chimiro sí ha lanzado sus iniciativas y las demás instituciones las han acogido de buena manera. Y es que también se contó con la participación de representantes del programa de Bandera Azul Ecológica del Ministerio de Educación Pública, quienes resaltaron este tipo de actividades máximo que se están desarrollando sin ningún concurso de por medio. Una actividad muy interesante, muy bonita, porque va más allá de Bandera Azul. Aquí estamos viendo también actos culturales, que eso da realce a estas actividades, que además de presentar todo lo que han hecho los centros educativos, con su material desutilizable, con proyectos ambientales en general, muestran también lo que han hecho en la parte artística. Y eso creo que da un realce muy importante a la actividad. ¿Se ve eso en muchas otras partes, como este tipo de actividades? En otros regionales lo que hacen son actividades para evaluar a los centros educativos. Entonces hacen tipo encuentros, ferias, pero es para evaluar nada más. Entonces la diferencia es que no están evaluando, están haciendo actividad libre, donde se puede ver todo lo que se han hecho. Entonces es abierto, es más sin ese estrés la evaluación. Entonces es actividad diferente por esa persona. Bueno, y es que uno de los atractivos también bastante importantes durante esta feria fue la ballena hecha con botellas de plástico, que recordemos que es un proyecto que se hizo como parte del Festival de Ballenas y Delfines en el Cantón de Osa. Muchísimas personas aprovecharon para acercarse, tomarse fotografías y también apreciar esta obra de arte hecha con material reciclable. Así fue como se desarrolló esta mañana esta feria ambiental acá en el Cantón de Pérez Celedón. Gracias por ver el video.